querido aries este lunes 12 de abril hay que tener mucho cuidado con las envidias el demonio estaba cerca y cuidado con las envidias a veces a veces hay que tener mucho cuidado también con los comentarios que hacemos porque nuestra boca puede decir algo que lastima a alguien y hacer enojar cuidado con las envidias cuidado con esas personas cercanas que te quieran hacer daño cuidado con tu boca no te vas a estar metiendo en problemas con compañeros o personas cercanas a ti así que el día de hoy lunes hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y que lo que hacemos porque nos podemos meter en problemas número de la suerte 29 18 el 7 y el 6 5 29 18 7 6 5 color amarillo eso es para ti querido aries hoy lunes 12 de abril ánimo bonito día paulo estarás resolviendo algunas situaciones que traías pendiente a por una tarjeta de crédito algunos pagos algunas situaciones que traías pendientes o queriendo sacar trabajo que traías atrasado si te dedicas a la venta de comida o tienes un negocio propio estarás invirtiendo más tiempo en tu negocio para sacar adelante más dinerito extra pondrás más empeño de tu parte hoy lunes vas a estar brillando y te va a estar yendo muy bien tauro porque eso es lo que eres un ángel de dios y que te protege de muchas envidias y de personas negativas estarás arrancando cualquier comentario negativo hacia ti porque te protegen familiares que ya no están en este plano terrenal y que te ayudan en todo lo que tú quieres ok dice que el número de la suerte 34 el 10 6 2 y el 5 34 10 6 2 5 color amarillo y eso es para ti mi querido tauro hoy lunes 12 de abril ánimo bonito día Géminis Géminis hoy lunes hay que cuidarse mucho de los robos o de pérdida de dinero ten mucho cuidado donde dejas tu cartera donde dejas tu celular o no se te van a estar perdiendo las llaves de tu carro de tu casa cuidado dice que en el amor igual hay que tener mucho cuidado con lo que le dices a tu pareja o por las personas que están saliendo porque recuerda que todo lo que tú comentas o dices puede ser utilizado en tu contra momento de cambiar algunas cosas pendientes que traías en tu hogar hay que sacar cosas que ya no utilizamos hoy lunes es el momento también de limpiar algo depurar cosas que ya no utilizamos y después indisposición de tu jefe o de alguien superior que vayas a sentir o algún enojo de tu papá alguna persona cercana o un jefe o de clientes si tienes negocio propio a lo mejor van a andar muy senten muy enojados contigo o con algunos roces cuidado maneja esa energía número de la suerte 15 73 21 y 9 15 73 21 9 color verde y eso es para ti querido Géminis cáncer hoy lunes hay que hacer la caridad y ayudar a las personas que necesitan porque porque te puede estar topando personas que necesitan de un favor o que necesitan dinero o que necesitan algún apoyo o un consejo así que hoy lunes aprendamos la caridad de ayudar a las personas dentro de tu trabajo elimina los temores o los miedos de representar tu realidad o quién eres tú eres un signo con mucho poder y con mucha fuerza querido cáncer así que exprésate con lo como tú eres con una persona fuerte en el amor en el amor viene un poder por venir si tienes pareja estarás planeando un viaje o algo que vayas a querer hacer el día de hoy o si estarás conociendo en línea o alguien del pasado o alguien que regresa en cuestión de tu vida número de la suerte 71 44 37 77 71 44 37 77 y tu color es color verde y eso es para ti querido cáncer hoy lunes leo saldrá la victoria a tu favor algunos si traes algún problema legal o algo que querías iniciar algún problema legal o alguna situación de visa pasaporte o algo que traías en cuestión de victorias o de peleas pasaría a tu favor y vas a estar concretando cosas positivas también algo muy importante es que el universo confía a tu favor dentro de tu trabajo estarás aumentando de puesto hoy te van a dar una buena oportunidad de crecimiento económico laboral o algo de un negocio propio dice que en el amor cuidado con los hijos tienes niños chiquitos hay que ponerle mucha atención en la educación no chifrarlos tanto para que luego no se nos vayan a poner rebeldes en cuestión de salud hay que cuidarse mucho de presión alta presión baja aunque el día de hoy vas a andar un poquito cansado fatigado o al tomar agua no se te vaya a estar atorando número de la suerte el número tres setenta y cinco treinta y uno veinticinco número tres setenta y cinco treinta y uno veinticinco color blanco esto es para ti querido leo virgo te van a estar invitando a un bautizo o una fiesta o organizando la una fiesta de una pareja a una persona cercana a ti o si ya te quieres casar no va a estar recibiendo la propuesta de matrimonio a esta semana vas a estar muy feliz con amistades o con personas alrededor tuyo hoy lunes a pasar preparando algo de una fiesta o algo que vayas a querer en cuestión de un cumpleaños o alguien cercano a ti dentro de tu trabajo cuidado con papelería documentación no se te vaya a estar extraviando con mucha atención dentro de tu trabajo atención a eso en un dólar vas a escribir tu nombre cuando te vaya a pedidos para traer cosas positivas con una pluma verde hoy lunes dice que en el amor la riqueza y la estabilidad si estás solo vas a gozar más que nunca la soledad y te vas a sentir súper bien y dejarás a un lado todos los temores por estar solo si estás enamorado tienes una pareja brillará y entra cupido nuevamente en cuestión del amor número de la suerte número 26 40 13 56 26 40 13 56 y tu color es color amarillo y eso es para ti querido libras si habías tenido alguna un problemita de salud o una persona cercana a ti en cuestión de salud algún familiar o una amistad va a salir todo a favor tuyo si es en tu caso hay que cuidarse mucho en cuestión de cambios de clima frío caliente para que no te vayas a estar enfermando sentirte mal hoy lunes así que alerta en cuestiones de problemas de salud dentro de tu trabajo algunas desconfianzas algunas cosas que vayas a traer de compañeros o personas cercanas a ti desconfía un poquito cuidado porque recuerda que luego los amistades te pueden traicionar en el amor planearás un viaje o tendrás alguna propuesta de viajar o de conocer a alguien de otra ciudad o recibes un mensaje de una persona que se encuentra en otra ciudad en cuestión de salud cuídate mucho de tu estómago no coma mucho picante para que no te vayas a estar enfermando número de la suerte 55 67 61 20 y tu color es color verde y eso es para ti querido libra hoy lunes querido escorpión prende una veladora san miguel arcángel de color blanca porque te va a estar ayudando en muchas cosas en tu trabajo y especialmente en tu vida si tú no le crees en san miguel arcángel prende una veladora blanca al santo que tú le reces porque hoy inicias un cambio muy importante en cuestión de tu vida lo puedes iniciar en la noche puedes prender la veladora para que te abra los caminos dice que dentro del trabajo de imprevisto te van a estar hablando de una punta o algo de una auditoría algo que no tenías dentro de tus planes querido escorpión pero todo va a salir a tu favor dice que dentro del amor deja de estar con la cabeza ligera o de algunas inseguridades que tengas con tu pareja con tu esposa con tu esposo o si crees que no te va a llegar el amor a tu vida si te va a estar llegando deja a un lado las inseguridades en cuestión de salud hay que comer tomate ayudar mucho en cuestión de potasio porque a lo mejor puedes traer algunos calambres o cansancio en los músculos así que hay que cuidarse mucho en cuestión de la alimentación número 51 número 42 número 53 número 78 color rojo para ti querido escorpión capricornio hay que tener mucho cuidado con tomar agua hidratarse muy bien no está tomando mucho refresco café porque nos puede estar provocando insomnio o andar muy cansado por estar tomando mucho café así que cuidado con lo que estés tomando el día de hoy para que no vayas a andar inflamado con algunos problemas en cuestión de tu estómago dice que dentro de tu trabajo se marcará algunos movimientos laborales o energías que vaya a estar pasando el día de hoy si no tienes trabajo estarás amarrando trabajo pero vienen movimientos en cuestión energéticos laborales positivos hacia ti solamente que después de las 6 de la tarde puede haber algún cambio negativo un roce una situación dice que dentro del amor obstáculos en algunos celos en ojos cuidado con eso no seas tan celoso y posesivo número de la suerte 57 69 58 676 color blanco y eso es para ti querido capricornio en cuestión de salud cuídate mucho en cuestión de inflamación o de los riñones así que cuidado con lo que tomas el día de hoy sagitario brillas como el sol brillas en muchas cosas que están alrededor tuyo eso te va a estar trayendo cosas positivas y también envidias hay que cuidarse mucho de las envidias estarás sintiendo que brillas hoy que te va a estar yendo muy bien eso así naciste tú querido sagitario naciste es para brillar así que hoy brillas y te vas a estar sintiendo muy bien solamente cuídate mucho de tu espalda o de tu nuca de porque vas a estar resistiendo algunas envidias a algunas energías oscuras dentro de tu trabajo la virtud de que te sientes recompensado o que encuentras un trabajo una oportunidad laboral que vaya a salir en puerta dentro del amor a veces no tienes que ser tan celoso o muy privado con tu pareja hay que darle la oportunidad también de que salga con amistades dice que dentro de tu de tu casa hay que cuidarse mucho de bañarse con agua caliente o muy fría para que no te vayas a estar enfermando número de la suerte 50 el 8 el 74 y el 68 color verde y eso es para ti querido sagitario acuario tienes que tomarte un tiempo para ti también el dinero hay que saberlo administrar a lo mejor hoy te llega un dinero extra o un pago que no tenías contemplado y vas a andar un poquito estresado dice que dentro del trabajo viene movimiento de horario o te vas a tener que estar quedando tiempo extra por alguna carga de trabajo o algo que vaya a estar pasando en el amor si te querías casar o algunos papeles visa pasaporte o algo en cuestión de ayudar a tu pareja o licencia va a salir todo a favor de la persona dice que en la salud hay que cuidarse mucho en cuestión de tus ojos y la nariz a lo mejor un poquito reseca de algo que vayas a traer número de la suerte el número 70 el 6 3 el 6 y el 12 70 6 3 6 12 color azul y eso es para ti querido acuario piscis personas del pasado que regresan personas que pueden traer algunos problemas algunas situaciones quien obra mal se le pudre el tamal así que te vas a estar enterando de personas que hicieron daño contra ti que les está yendo muy mal tú solamente bendícelos y que les vaya muy bien de tu parte que no quede y dales el perdón si te hablan o te buscan dentro de tu negocio o de tu trabajo vienen cambios positivos que vayas a traer te está cayendo dinero aprovechalo y paga deudas que tienes no te endeudes con cosas que no necesitas dice que en el amor cuidado con personas viciosas o con personas que solamente nos vienen a hacer daño o que no saben lo que quieren en el amor si estás casado pon mucha atención a tu pareja porque a lo mejor necesita de ti no le has puesto atención en la salud hay que cuidarse mucho de la columna especialmente de tu coxis porque a lo mejor te caes o traes un nervio que te está lastimando número de la suerte 47 49 64 19 47 49 64 19 y tu color es color naranja y eso es para ti querido piscis en la salud Gracias.